Bueno, vamos con MagmaDragon ¡MagmaDragon! Buah, lo sigo diciendo, el soundtrack de este juego es la polla, vamos El mejor soundtrack de la saga X ¡Suscríbete al canal! A ver, ahora, la polla Verga, tío Verga, tío Verga, tío No, eso es el hijo de puta, tío No se vale que de la nada te salga un puto meteorito de ahí Va, yo paso de todo, tío Venga Venga Uff, eso sí, MagmaDragon me va a costar bastante Venga Venga Que Quiero ver si lo puedo vencer con una Red Armor, aunque bueno, se ve que no. Ahora, mierda. ¡Ahí está! Sinceramente, hubiera tardado más si no hubiera tenido la Red Armor, pero bueno. Es un puto Sigma, tío. A ver, que creo que ahora vamos a ver una escena. Creo que ahora vamos a ver una escena. Sí. Joder. 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 Gracias.